Con su concepto único de carrocería y su tecnología de motores y chasis diseñada para producir una suprema capacidad dinámica, el nuevo BMW 840i Gran Coupé 2020 encarna el espíritu deportivo de una forma única en el segmento de lujo. El nuevo BMW Serie 8 Gran Coupé es el único modelo de su segmento derivado directamente de un coche deportivo de dos puertas. Su potencial dinámico resultante, además de una distancia entre ejes más amplia y un ajuste específico de su chasis, crea un inconfundible equilibrio entre prestaciones deportivas y confort de marcha. La combinación de líneas guiadas con precisión y superficies de diseño generoso típicas del nuevo lenguaje de diseño de la marca le confieren una combinación única de dinamismo y elegancia. El concepto de carrocería Coupé de cuatro puertas se implementa de una manera particularmente llamativa y progresiva. El modelo de cuatro puertas tiene una distancia entre ejes de 3,023 metros, 5,082 metros de longitud, 1,932 metros de ancho y 1,407 metros de alto. Antes de continuar con el vídeo, queremos recomendarte Autodoc, la mayor tienda online de piezas de repuesto para tu coche o moto y al mejor precio. Autodoc está presente en más de 26 países de todo el mundo y cuenta con una fantástica aplicación para smartphone en donde encontrarás fácilmente cualquier recambio que necesites. Tienes más información en la descripción de este vídeo. El estilo distintivo del nuevo BMW Serie 8 Gran Coupé se expresa también en el diseño del interior. La experiencia de conducción delante y detrás es definida por una perfecta simbiosis de dinamismo y lujo. El equipamiento de serie del nuevo BMW Serie 8 Gran Coupé incluye también el salpicadero y la parte superior de paneles de puertas tapizados en cuero, asientos deportivos de ajuste eléctrico y con reposacabezas integrados y tapicería de cuero de arnasca. El nuevo BMW Serie 8 Gran Coupé trae de serie el nuevo BMW Line Cockpit Profesional. Este sistema comprende un sistema de navegación y multimedia, así como un conjunto de instrumentación enteramente digital de alta resolución justo delante del volante, con una pantalla de 12,3 pulgadas y una pantalla de información central de infoentretenimiento de 10,25 pulgadas. Para una operativa intuitiva, el usuario puede elegir dar sus órdenes a través de la pantalla táctil de información central, el controlador eDrive, los mandos en el volante, control por voz o control de gestos. El acompañante digital puede ser activado con el saludo breve o la BMW y ayuda al conductor a utilizar las funciones del vehículo. La disposición del espacio para equipajes puede variarse de forma muy fácilmente con el esquema 40-20-40 de plegado de respaldos posteriores, cuyos sectores individuales pueden ser abatidos con una palanca desde el maletero. Con una capacidad de 440 litros, el maletero es suficientemente amplio para alojar tres bolsas de golf completas. Una impresionante respuesta instantánea y una inconfundible tendencia a subir de revoluciones son los rasgos característicos del nuevo seis cilindros en línea de gasolina que equipan los modelos BMW 840i. Tiene una potencia máxima de 250 kilovatios, 340 caballos y un par máximo de 500 Nm. Acelera desde parado a 100 en 5,2 segundos y su variante con tracción X-Drive total reduce esa cifra a 4,9 segundos. Todos los motores disponibles en el nuevo BMW Serie 8 Gran Coupé cumplen con el estándar de emisiones Euro 6D Temp. Se combinan con un cambio Steptronic Sport de ocho velocidades, que viene de serie con levos de accionamiento en el volante para que el conductor pueda cambiar manualmente de marcha. La última generación de la tracción integral inteligente BMW X-Drive asegura que la fuerza es transmitida al pavimento con supremo dinamismo y seguridad. El diferencial M Sport de serie en el 840i con función activa de bloqueo añade un factor más a la sensación de placer de conducción. Los sistemas de frenado disponibles destacan por su inmensa potencia de frenada, alta estabilidad térmica, rápida respuesta y excelente tacto. Todo un arsenal de sistemas de asistencia a la conducción de alta tecnología llevan a otro nivel el confort y la seguridad del nuevo BMW Serie 8 Gran Coupé. Suscríbete al canal